Las mujeres guardan varios secretos entre ellas, pero los que te voy a decir son los que ellas más aman en los hombres y nadie te dice. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si quieres saber cuáles son los secretos de lo que las mujeres aman en los hombres, quédate conmigo hasta el final de este video. Y para más secretos de la vida y las mujeres, sígueme en mi Instagram que te está apareciendo aquí, mi username para que vayas y me sigas en este momento y sigamos en contacto. Las mujeres suelen llevarse más por el sentido del olfato y del oído, a diferencia de los hombres que lo hacemos por la vista y el tacto. Por eso las mujeres aman cuando un hombre huele bien y más cuando huele rico, y más si es el aroma del hombre que a ella le gusta. Ese aroma permanecerá en su memoria para siempre. Podría distinguir su aroma a metros de distancia e incluso con los ojos cerrados. Un agradable aroma, así que no abuses de los perfumes aplicando demasiado porque podrías tener el efecto contrario. Otra cosa que las mujeres aman también es un halago sutil. Como te dije, las mujeres suelen ser más auditivas, por lo que a ellas les gusta que les hablen bonito. Que les digan que se ve bien, que les prestes atención, que se sientan atendidas y escuchadas. Por eso siempre que hables con ella, deja el celular, mírala a los ojos, toma sus manos, hazle un halago a como huele, como se ve, o lo inteligente que es o lo importante que es para ti. Ese detalle, mi muchachón, te lo garantizo, la volverá loca. Otra cosa que a ellas les gusta de los hombres es un hombre auténtico y decidido. Ellas buscan un compañero y soporte en sus vidas. Alguien que les ayude a mejorar cada día y que juntos puedan prosperar. Si es un hombre indeciso, inseguro y que no toma riesgos, la suele cansar o aburrir. Porque ellas buscan un hombre decidido y que sepa lo que quiere. Que no les ande temblando la mano al momento de tomar una decisión. Si tú eres de los hombres que no puede ni siquiera seleccionar un restaurante o qué es lo que va a cenar. Mi muchachón, estás a dos segundos de quedarte soltero. Y principalmente si ella es una mujer segura y fuerte, buscará eso en un hombre. Por lo que es momento de trabajar en esas inseguridades y comenzar a ser decidido para prosperar y trabajar en equipo. Los hombres podemos recordar cuántas veces ha sido campeón nuestro equipo de fútbol favorito. Incluso podremos recordar el año en el que fue campeón, el día, el equipo contra el que jugó, la hora, todo detalle y hasta quiénes metieron los goles. Pero que no nos pregunten cuándo es nuestro aniversario, cuándo fue nuestro primer beso, cuándo nos conocimos. Porque estoy seguro que no lo vas a recordar. Algo que para ellas cuenta mucho. Recuerda, a las mujeres les gusta escuchar y ser escuchadas. Y dentro de todo esto, engloba el prestarles atención. Si ellas ven o sienten que no les estás prestando atención, ellas perderán el interés en ti. Y te garantizo que serán pleitos seguros todo el tiempo. Pero si eres un hombre que recuerda las fechas importantes, e incluso si le prestas atención el día a día de todo lo que te esté contando, de lo que sucedió en su día, de lo que sucedió en su trabajo, o del compromiso que va a tener, o del próximo viaje que está planeando con sus amigas. Eso a ellas les encanta mucho y les gusta sentirse atendidas por ti. No hay nada más que le guste a una mujer que sentirse respetada, valorada y deseada por su hombre. Dile lo guapa que se ve. Acompaña un piropo suave con un poco de deseo en el tono. Un jugueteo, una travesura, un coqueteo, las palabras correctas mientras te acercas a ella. Y con eso, mi muchachón, te garantizo que estarás encendiendo un volcán. Y pues bueno, muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido y hayas conocido unos cuantos secretos más que a las mujeres les encanta. Y te garantizo que si lo pones todo esto en práctica, la vas a volver loca. Ya sea tu novia, ya sea tu crush, ya sea la persona con la que estás saliendo en este momento. Te garantizo que si pones todos estos secretos en práctica, va a caer redondita a tus pies. Y ella te va a amar y tanto como tú de seguro la estás amando. Así que ya sabes, muchachón, a poner todo esto en práctica y ser un gran hombre para ellas. Recuerda, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y ahí seguimos la conversación de todos estos temas que a nosotros los hombres nos interesa. Y también seguimos en contacto y te inspiras en mis fotografías y en mis Instagram stories. Siempre estoy compartiendo algún que otro consejo que te va a servir en tu vida. Recuerda también suscribirte aquí a este canal donde siempre estoy subiéndote contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo aquello lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber. Así que suscríbete en este momento y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda el like para yo saber que te gustó este video. Y traerte más contenido respecto a cómo podrías conquistar y enamorar a más mujeres y tenerlas a todas enamoradas y encantadas de ti. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.